Bueno, nos lleva hace un ratito Delfina, vamos a hablar un poco de cómo se está trabajando básicamente porque hemos llegado a un número redondo, han llegado a un número redondo que es el 25 aniversario Bodas de Plata para el Centro de Formación Profesional que está dentro de la cárcel de Villa Floresta, de la unidad PNL número 4 está con nosotros Andrés Contreras y Carlos Marquijani para hablar de esto Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien, gracias Bueno, hablábamos mucho recién de la complejidad, ¿no? de lo que es trasladar una estructura educativa como es la formación profesional adentro de un penal son 25 años, ustedes en diferentes etapas están trabajando así bueno, cuéntenos un poco de qué se trata y cómo llegan a estos 25 años Bueno, lo que es formación profesional, en realidad todos los niveles de la educación pública se encuentran en el penal, está la escuela primaria, la escuela secundaria y está en el centro de formación profesional esto es dando cumplimiento a la ley en la que hay que garantizar el derecho al acceso al estudio de todos los internos de la unidad nosotros, bueno, en el caso mío ya hace un poco más de 10 años que pertenezco al centro estoy hace un año y unos meses a cargo de la regencia somos un centro que es un anexo que depende del centro de formación profesional de Ingeniero White y bueno, desarrollando las actividades en un espacio propio y todos los días llevando cursos de distintas familias de producción al interior del penal creo que todos los niveles tendrán su atractivo pero por ahí este es, me parece quizás el más interesante porque en poco tiempo cualquier interno que tenga alguna que otra virtud o conocimiento puede acceder a un oficio, ¿no? Sí, exactamente, sí, en realidad la formación de oficio que tiene que ver con el tema de formación profesional básicamente bueno, es una herramienta a la cual muchos se anotan básicamente de los internos a los efectos de adquirir algunos de estos conocimientos porque piensan que sería una manera por ahí de conseguir una reinserción mañana desde lo social porque te da un grado de independencia desde la autonomía, desde autoemprendimiento entonces, sí, en realidad son requeridos, la mayoría de nuestros cursos son muy requeridos porque aparte, bueno, entienden que es positivo para ellos, ¿no? ¿Cómo es la relación? Porque evidentemente hay que trabajar con gente que está allí privada de su libertad por diferentes situaciones que pueden ser más o menos graves que por ahí no tiene el contacto diario con su familiar que uno por ahí la vía de escape es estudiar, capacitarse no creo, no hay que ser tampoco muy inteligente para hacer cuenta que no es lo mismo formación profesional fuera que dentro de un penal la relación entre el instructor, el profesor, el docente cambia, ¿no? Sí, en realidad, no sé si querés contesto, pero digo, básicamente formación profesional tiene una metodología en la cual hay mucha simetría entre el instructor y los alumnos corregime Andrés, por favor entonces hay mucha simetría, lo cual inclusive mucho dentro, a la medida del instructor a medida que paralelo o conjuntamente con los contenidos específicos de cada actividad u oficio se invierte un tiempo muy grande en lo grupal en conseguir un grupo entonces esto hace que las relaciones sean de mucha simetría, ¿no? entre los distintos alumnos, diríamos, los asistentes de nuestros cursos con el profesor y con la regencia y demás hay mucha... entonces la relación, diría, que es grata, que es buena, que es positiva, ¿no? Corregime, por favor Por ser, la educación de adultos es una cosa, en general, bastante satisfactoria el adulto que llega a formarse, eso va con un interés propio en el caso del penal es un poco más compleja la situación pero de todas formas llega a... llega a los cursos aquel que le interesa y en general el que ve en el oficio realmente una... en principio una salida laboral pero también un lugar de contención en muchos casos No es el adolescente que va casi por obligación porque sabe que lo tiene que hacer Sí, pero mamá lo manda mamá y papá, ¿viste? Claro, no se para a pensar que en un futuro le va a servir sino que está viviendo esa edad tan complicada sino que hay gente que va porque le interesa y eso hace que, digamos, la relación sea otra es un poquito más fácil, ¿no? Sí, sí, se hace... el curso se hace mucho más dinámico porque bueno, estamos... Hay otra madurez Exacto ¿Cuántos cursos Andrés tiene? Nosotros tenemos planificados en el año 27 cursos esos son de distintas familias productivas desde huerta, gastronomía, electricidad, gasista está capacitación y ventas, cuero y calzado, tapicería PC, reparación de PC Es bastante... Sí, sí Nosotros hoy tenemos siete aulas trabajando en un espacio propio dentro del penal que están trabajando bastante a full y bueno, con algunos cursos que van rotando por distintos pabellones en el caso de Carlos que está dando en un pabellón que no tiene contacto con el resto de la población entonces hay que llevar los cursos que son cursos itinerantes siempre buscando oficios en los que... o por lo menos cuando planificamos todos los años planificamos los cursos del año siguiente vemos oficios en los cuales pueda haber un grado de autonomía una vez que alguien lo aprenda el oficio porque estamos, la verdad que hay un adentro donde se trabaja de una forma, pero hay una afuera que no lo está esperando al interno, hay una afuera que si bien... Ahí está la brecha En el discurso por ahí pero realmente es muy difícil después de la inserción entonces bueno, los oficios que tratamos de dar es aquellos que con muy poco el alumno se haga de las herramientas básicas y pueda salir a trabajar por cuenta propia también se marca muy fuerte eso dentro de los cursos como tienen que tratar de independizarse como hacerse monotributo como manejar también, como presupuestar también una obra no simplemente ser un ejecutor de trabajo que necesita de una estructura para funcionar porque sabemos que eso fue en la calle y la verdad que no está No, nos falta todavía un trecho largo como sociedad y también como Estado de brindar las herramientas necesarias que todo se conjugue para que la gente que realmente sale con intenciones de verdaderamente insertarse lo pueda hacer aquel que por ahí tiene alguna duda el Estado no lo mire, o sea, digamos no le pase de cerca sino esté sobre esa persona Sí, me pareciera como que hay distintas patas que forman la mesa Formación profesional de por sí tiene una vinculación con el contexto ineludible porque se debe capacitar en aquello que se necesita Ahora... Sí, sí, es algo práctico, efectivo, directo es para, digamos, no, no, no... Eminentemente práctico Va al nudo de la cuestión al ser una persona, se da donde terminó el trabajo y da las herramientas para que rápidamente se inserte Entonces, si no está por ahí cuando sale si no está todo conjugado, se complica Y hay que... Es muy complejo y hay que abordarlo de distintos lugares Nosotros estamos trabajando siempre en el centro de formación tratando de arrimar las empresas que nos, de hecho, siempre estamos necesitando que nos den una mano formación profesional es muy demandante de insumos, de maquinaria es a su vez dinámico lo que te servía hace un año quizás la máquina para este año cambió tratamos de que sea también cursos que estén ayornados a la realidad En ese caso, siempre tenemos que estar nosotros tenemos el caso de un par de gremios que es de Artes Gráficas el gremio Metalúrgico que han apadrinado las aulas creo que es una muy buena... vamos a ir en cada área que vamos a ir haciendo foco en cada materia la idea es ir buscando tanto a las empresas como la representación de los trabajadores de ese sector para poder empezar a hacer una red también y ya te digo lo más preocupante es ese amortiguador que falta entre la dentro y la afuera hoy salen y se cierra la puerta atrás de ellos y la verdad que hay muchos casos lamentablemente es difícil y a veces los empuja a volver a delinquir los cursos son breves, relativamente cortos como para poder dar varios en el año hay algunos que son anuales que son los menos pero la mayoría son como decimos fuera de cámara de 3 meses, 4 meses de 2 meses y pico para darle la posibilidad que el alumno o el interno tenga la posibilidad de hacer 2 o 3 en el año pero algunos como gasista por ejemplo electricidad son anuales durante todo el año y no se si alguno... en menos tiempos no se puede formar porque cada curso tiene cada especialidad cada oficio tiene una carga horaria determinada que bueno que si yo por ejemplo gasista no se puede dar en menos de 650 horas creo que son en todo un año lo mismo que electricidad pero hay un montón de otros por ejemplo lo que es PC, informática esos son cursos que son breves en distintos niveles entonces se van incorporando van continuando uno puede empezar y terminar en informática pero haciendo distintos cursos si hay un traslado o hay una libertad ya hay un curso o hay un módulo de ese tema ya hecho que se va certificando por supuesto Andrés ¿cuántos? ¿qué porcentaje de la población interna más o menos está abocada a estos cursos? nosotros tenemos en forma simultánea 12 cursos dando entre los que son itinerantes y los que tenemos propios en la sede hay un promedio de 10 internos por curso se inscriben se inscriben un poco más hay un desgranamiento de la matrícula como sucede también afuera pero bueno nosotros estamos trabajando muchísimo hemos encarado desde hace unos meses un año atrás obras importantes todo a pulmón digamos que hagan de los cursos que sean mucho más atractivos estamos trabajando para poder dar mayor capacitación y de mejor calidad como para poder hacer una retención más grande de esa matrícula y que de pronto no haya ese desgranamiento está bueno felicitaciones por el trabajo y hacer lo extensivo al resto del plantel docente de los maestros de las estructuras que están allí trabajando y bueno felicidades por este por este aniversario y ojalá que bueno empresas y la gente que pueda dar una mano se acerque ¿no? si, si ya hay como un ya un grupo vamos a tratar de contagiar obviamente ojalá que sí gracias Andrés y Carlos gracias muchas gracias